Música Esta iniciativa que ahora se pone en marcha es una vez más la necesidad de recordar ese espíritu que todos llevamos dentro, solidario o la mayoría de los ciudadanos de esta isla y apelar a esa conciencia social para hacer el pequeño esfuerzo de hacer una donación de sangre algo que al final se recupera en muy poco tiempo pero que es absolutamente necesario para que el sistema sanitario de la isla pueda funcionar A través de este convenio la compañía publicatiza facilitará de manera gratuita durante el próximo mes el conjunto de todas las pantallas que tiene instalada tanto las guaguas como las marquesinas y estaciones de tal manera que el instituto pueda divulgar su última campaña para fomentar la donación de sangre entre la población universitaria Antes siempre pues estábamos presentes en las calles pues con nuestras unidades móviles eso ahora mismo no podemos hacerlo debido a los tiempos de pandemia y tenemos que seguir dando la visibilidad a la importancia de la donación de conseguir pues esas 300 bolsas diarias que necesita Canarias Creo que es un compromiso del Cabildo de Tenerife y un compromiso también de Tirsa como empresa importante de la isla para seguir promocionando algo que necesitamos hoy que seguiremos necesitando en el futuro y que nos vemos obligados permanentemente de recordar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!